¡Suscríbete al canal! Para que vayan y la vean y la compren y le pongan en favorito chicos Y ahora si los dejo con el video, dejen su like y compártanlo con sus amigos ¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lau Y hoy les traigo un nuevo video para el canal que esta vez es de mutante Y como pueden ver chicos, este juego es como Piggy Pero de mutantes, aquí también está la habilidad o probabilidad de infectados De que toque esa modalidad de infectados Y la verdad es que llevo un ratito jugándolo Y si, está algo difícil Ya han soltado a mutante Lo único que sé es Uh, lo escucho, lo escucho Uh, da mucho miedo Eh, la llave negra, la llave negra, perfecto Tú tienes la llave azul, voy a buscar la puerta azul Yo tengo la llave negra Un arma Este juego chicos, no me lo conozco mucho Porque pues, no me lo he podido aprender todo de memoria Pero, miren, ahí está el mutante ¡Ah! ¡Me encanta el robot! Por lo menos ya puse una llave y está allá Ay, mi corazón casi me da un infarto Ah, esa era la llave marrón Ok, ya tenemos la llave negra Y ya la pusimos Eh, aquí va la llave amarilla Vamos a ver qué más podemos encontrar aquí Vamos a ponernos en primera persona Y solamente estaba la llave negra Ok, ¿puedo usar otra vez la llave negra en otra parte? Oh Ah, solo eres tú Aquí necesitamos un hacha Oh Acá va la llave azul, chico Acá va la llave azul, sígueme Pues el chico no nos sigue Así que vamos a buscar otra parte donde podamos poner la llave Uy, estoy escuchando que están destruyendo cosas Mmm Aquí va lo de la llave azul Ah, es otro azul Ah, ya está el mutante, ya está el mutante, ya está el mutante ¡Córrelo, corre! Este consiguió la llave, eh, la pistola Vamos a abrir esto Y vamos a abrir ¡Uh! Salimos más cerquita del mutante ¿La disparaste? Al parecer lo detuvo Eh, necesitamos un desarmador ¿Qué cosas? ¿Qué otras cosas más? Chicos, no has encontrado lo de la llave azul, ¿verdad? No, supongo que no Necesitamos aquí la llave marrón Y el hacha ¿Puedo tirarme? ¡No, no, 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 no! ¡Pero ahí está el mutante! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Oh, perfecto! ¡Ay, qué miedo! Eh, no podemos entrar aquí No podemos entrar aquí ¡Es que no sé dónde están las otras cosas! ¡Corre, chico del arma! En serio, que da mucho miedo a ese mutante, chicos Necesitamos un hacha Pero no sabemos dónde está el hacha Bueno, yo por el momento no sé dónde está el hacha No, eso es para comprar cosas No quiero comprar cosas Eh, llave café Me la llevo Me la llevo Y solamente nos va a hacer falta el hacha Vamos a venir por aquí Vamos a venir por aquí Ah, ya la pusieron Ya la pusieron Entonces, ¿qué más nos hace falta? Eh, acá mira algo brillante Ah, es la llave que yo dejé Eso es lo único malo de este juego, chicos Aunque ya hayas usado las cosas Sale como que las puedes seguir usando Llave verde Necesitamos el de la llave azul De aquí fue donde se escapó el mutante Pues tan protegido No estaba Eh, allá parece que hay otra llave azul Aquí viene el mutante Nos deja en paz ¡No! Mató a nuestro compañero Mató a nuestro compañero ¡Corre, corre, corre! Acabo de matar a otro ¡No! Ah, la llave café Nada menos falta el hacha, chicos Sígueme Si me sigues te llevo Donde puedes poner tu llave azul ¡Mátalo a Endami! ¡No! ¡No! ¡Nos ha matado! Y ha matado al otro chico ¿Ya nos mató a todos? ¡Nos ha matado a todos! ¡No! Como les digo Este juego está muy complicado Así que vamos a ver Qué tal nos va En la siguiente partida, chicos Bueno, chicos Ya estamos aquí Y hemos votado Por la modalidad De Infectados Hay varias modalidades Está el bot Está el player Y está otro ¡Eh! ¿Por qué le están tirando Cosas al cocodrilo? ¿Qué pasó ahí? ¡Pobrecito cocodrilo! ¿Qué le está pasando? ¡Esta es la historia Del infectado! Pero no entiendo ¿Por qué trae? Trae Un Una cadena Ok Ok Ya sabemos Cómo se ha generado El cocodrilo El cocodrilo Infectado Ok Aquí está La pistola Tenemos un arma Perfecto Aquí está el chico De la llave azul Puedo esconder el arma Puedo Agarrar munición ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿El TNT? Ah no Es Es una herramienta La dispare La dispare Chico Aquí no es Corre 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 Lo escucho Lo escucho Cerquita Voy a cooperar Con las cosas Que se tienen Que hacer Porque si no Va a ser complicado Hacer todo Nosotros solos Bueno Dejarle Todo a ellos dos Ok Abrimos Esto Acabamos Acabamos De convertir A otro De nuestros Compañeros Aquí ya se necesita El hacha Ahí ya lo está Lo está siguiendo Algo Todos los animales Se han enfadado Con nosotros ¿Se puede salir? No Por suerte No se puede salir Tenemos que saber No Acabamos de matar Al otro compañero Que sabía Donde estaba La de las cosas No Ok Ok Ah ya quedó La tabla Ok Las cosas quedan Donde se mueren Los compañeros Pero es que Se quedó Allí en la puerta Y esto no es justo Aquí viene El votante Aquí viene El votante No 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 puedo escapar Acabo de matar A otro compañero No 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 Tengo que correr Tengo que correr Tengo que salvarme Tengo que salvarme Sí o sí Por aquí mató A uno de nuestros Compañeros Así que tenemos Que encontrar Lo que nos hace falta Abrieron acá Oh Sigue vivo Sigue vivo Llave amarilla Tengo el arma Tengo el arma Y tengo Tengo como Recargar Perfecto Vamos Que yo te Protegeré Vamos Que yo te Protegeré Te sigo Te sigo Necesitamos Un hacha Aquí amigo Vamos 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 No me deja Disparar No me deja Disparar Corre Corre Pero si Yo recargué Yo había Recargado Corre compañero Corre compañero Que no me deja No Lo ha matado Lo ha matado No 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 Esto no es justo Esto no es justo Tengo que salvarme Tengo que correr Eh Que hay aquí Que hay aquí Que hay aquí Ok No Acabo de desperdiciar Por Por aplastarle Acabo de desperdiciar Mi munición Por aquí había Otra cosa Para recargar Yo sé que por aquí Había otra cosa Para recargar Ok Ya estamos aquí Eh Este es para Para el TNT Si mal no recuerdo Y necesito ir a dispararle A la araña Porque allá se quedó La tabla Y la tabla La vamos a necesitar No amigo Porque te suicidas Amigo Que no ves Que hace falta una tabla Se suicidó Corrió Y se suicidó Eh Espero Si poderle Poder disparar A la araña Esa persona Sabe que tenemos Que pasar por aquí A la fuerza Y ya no le puedo Disparar a la araña Ok 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 Tengo eso Tengo lo que se hace falta Auxilio 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 No No Por favor Ayúdenme No Por favor Ayúdenme No podré salir Si no me ayudan No 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 Estoy encerrada Estoy encerrada Estoy encerrada Estoy encerrada No Ok Ok Me arriesgaré Me arriesgaré Perfecto Creí que me iba a morir ahí Que tenemos 5 segundos Bueno minutos Ya ni sé contar Ok Tenemos esto de aquí Y vamos a poner esto Acá Y listo Tenemos la llave negra No Que viene 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 No Viene el otro Viene el otro Viene el otro Está corriendo No Da mucho miedo Si Viene 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 No 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 Todos están convertidos Ahora Todos Están convertidos No Aquí se necesita La chaun La llave negra No Viene detrás De mí No quiero Convertirme En un mutante No ¿Qué más hace falta? No No Este juego Está muy complicado Está demasiado complicado Este juego Ya no sé Dónde tengo que ir No Ayúdame Por favor La llave blanca La llave negra Estoy rodeada Estoy rodeada No 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 Me lo creo No Me lo creo No Me lo creo No Me han convertido Un mutante Hemos perdido Chicos Así que chicos Hasta aquí el video De hoy Espero que les haya gustado Dejen muchos likes Si quieren más videos De este juego Que la verdad Está increíble Y nos vemos En un próximo video Adiós Adiós